Mi chanta, me acaban de regalar la quena de los cargas ¡Juyayas! Ahí se viene, ahí se viene ¡Elléjolucho! ¡Venga, venga, venga! La ventaja del joyay es que todo el mundo viene Aquí Makoto hace de mujer, por si acaso Por eso está disimuladamente, se te está acercando mucho Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, huás que nazca cuñe! Una chica simpaticona y un grupo de mujeres dicen ¡Ay, yo quiero una foto con el chinito! Una foto con el chinito Y el chinito escuchando ahí, ¿no? ¡Carajos! ¡No soy chino, no soy chino, yo soy japonés! Top plato de Bolivia y de Ecuador ¿Y cuándo hay viaje a Ecuador? Primero, Kimborito Ese es tu plato Llegando al aeropuerto, Kimborito ¡Mis queridos y amados Champions! ¡Sean bienvenidos, por favor! ¡Los Carcans! Amigos, permítanme llorar un poco Hijo, porque Créanme que desde la primera vez que yo les escuché Nunca pensé en sentarme al lado suyo Y conversar ¡Qué loco! No dejo de llorar, sigue llorando ¿Y sigo llorando? Pero muchísimas gracias por la invitación Mi nombre es Makoto Estoy muy feliz Que están fotos de... También de... ¿Qué grupo es ese? Un grupo folclórico medio... ¿Cómo se llama? Medio raro que empieza... ¿Cómo se llama? Con la K pero se pronuncia con... Con Poncho Branco ¿Cómo se llama ese grupo? No sé Mira, pero no hay mi... No hay mi foto Mi foto no hay, mira Mi foto no hay No, es que... No hay mi foto, mira Es que uno de los chicos que estaba ahí Había sido fan tuyo y se ha llevado la foto Pues yo vengo del campo, soy más arraigado, ¿no? Entonces ellos ya son de la ciudad Entonces eso es la diferencia Verás, y te prometo que alguna vez... Soy más afectivo, más cariñoso, mamita, papito ¡Oh! ¡Mira qué amoroso! No, eso es puro mentiroso, puro pantallazo Les da dando tampoco, tampoco Si nos diera la gente en general Este sería el acento del... O sea, del pueblo de Bolivia Del pueblo joven Del pueblo joven que quiere aparentar lo que no es Guatita Guatita Quimborito Me encanta, pero verdad Quimborito me gusta No hay en Bolivia quimborito diferente El pingorito ¿Qué significa pingorito en Bolivia? No, el pingorito de... A él le encanta el pingorito Quimborito, Gonzalo Aquí sería pingorito un poquito... O sea, no tiene significado esa palabra Pero si dices me gusta tu pingorito Sí, pingorito ¡Eso! Pingorito, pingarito, no sé qué Quimborito Ahora está viendo ya de los ecuatorianos el pingorito Bueno, nosotros le decimos de aquí huequitas A las... A los lugares que son... Donde comes bien Donde comes bien También en Bolivia tenemos los huecos ¿Cómo se llaman los huecos? Pero los huecos es donde hay lindas mujeres Ah, entonces si ustedes son de Ecuador y van a Bolivia No digan que debemos ir a ese hueco No, claro ¿Por qué los huecos es donde hay lindas mujeres? ¿A una hueca ayer? ¿A una hueca, no? Claro, en la madrugada ¿A hueca? ¿A hueca? A hueca, no O sea, pero aguanta Si eres boliviano No, pero es que... A una hueca Ahora sí Que se reveren las fotos del buen Mike Por si acaso Gonzalo, tú estás un poquito enojado en esta No, ya tú Macoto está muy concentrado Y él merece, pero feliz Como siempre Como siempre Esa es la actitud, amigo El más alegre Sinceramente yo pensaba que el más alegre Bueno, no les voy a decir Ahí se las dejo Ahí se las dejo Nunca he pedido un autógrafo Esto sí es verdad Nunca he pedido un autógrafo He pedido la foto Me he encontrado con mucha gente conocida Pero a la final es como que sí, sí La foto y después me olvido Pero tener la firma de los carcas Créame que El hijo de mis hijos De mis hijos Lo va a recordar y lo va a tesorar Así que, por favor Me encantaría que estén todos acá Aguanta Como ven, esas quenitas Que suenen Son de los carcas originales Hijo de madre A ver, estos son de los carcas originales Y si las vendes Claro, las vendo Chuta, y a cuánto le cuesta A cuánto le vale Para vos, cham Para vos Es otro precio, papi Es otro precio Sí, no, no No, no Voy a decir Mira, cham Te voy a dar esta quena Eso tiene que ser como en el infario Pero es un truque Un truque Un truque Quiero ser un truque Un truque Un cafecito, claro Un truque Vos me regalas tu café Y yo te regalo la quena Oh Así es No puedo creer Makuto me va a regalar La quena de los carcas ¿Me regalas Kimborito? Yo, ven Te doy mi charano Mentira, mentira, mentira Bueno, o sea Yo sinceramente Ya estaba más emocionado Que nunca Pero Pero ya Ya me lanzaste eso Yo Sinceramente me gustaría Hay algunas cosas Que hay que aprovechar Obviamente aquí Yo quisiera Amigo No sabes Cómo voy a tesorar Esa quena Es más O sea Hijo de madre No sé Ya ni siquiera Te iba a pedir rebaja Porque eres un casero Bueno Si ustedes no hubieran existido Yo capaz Me hubiese amado La música folclórica O la música andina O la música latinoamericana Y estuviese Escuchando reggaetón Estuviese Dándole al perreo intenso En el hueco Probablemente No sabemos No sabemos A un kimbolito Pero suave Pero vean muchachos Parte de esto Es Mira que lindo Que lindo detalle Esta es la esencia Claro Esta es la esencia Que Que yo Sinceramente No la utilicé Porque dije Los carcas Lo están utilizando Sino porque dije Esta es una prenda El poncho Que normalmente Es muy latinoamericano Y no veo ningún Creador de contenido No veo ningún Youtuber Influencer Que está utilizando Lo suyo Lo de su tierra Lo que nació Entonces Ustedes muchachos Por eso Esa era mi pregunta Dentro del grupo Más famoso Así como tal Cómo sienten O qué es lo que Representa estar Aquí No la verdad Es mucha responsabilidad Tenemos que estar Con nuestro pueblo Y a través del tiempo Más que todo Porque 50 años Significa Imagínate Si nosotros Manteníamos las canciones Desde los 50 años Ya carcas Ya no existía Estamos de acuerdo A nuestra naturaleza A través del tiempo Y hoy Ya no solo carcas Ahora tenemos Los hijos Y la gato Que está ya Llevando la La delantera De todos los grupos También de Bolivia De toda esa Juventud y adolescencia Que para nosotros Es un orgullo Que no se muera Que no se muera La corriente No de carcas Sino de nuestra música De los audios Mi ponchito Es la representación De todo lo que yo He crecido Como creador de contenido Y no voy a desaprovechar La oportunidad De obsequiar Parte de la historia Ecuatoriana Dentro de mí Pueden ustedes Hacer lo que sea Pero yo me quedo feliz Diciendo que Pude regalar Mi poncho A los carcas Yo sé que Deben tener Un montón de ponchos Pero Probablemente Uno de Alguien que se Inspiró en su música Para crear contenido Créanme que Es Es algo Es algo Único Por si acaso Mi novia lo lavó Porque recién Recién Mi novia lo lavó Porque recién Le dije que iba a estar Con las carcas Me dio la idea Y yo dije Tienes razón Yo no regalo Mis ponchos Realmente a cualquiera Así que ustedes Créanme que Me encantaría Que ustedes lo tengan Dentro Dentro de su historia De ponchos Ese es un poncho Que los carcas Van a tener Muchas gracias Aguanta amigo Nivel Perdón Perdón Ahí está Nivel Aguanta amigo El traque Todavía falta El cafecito El cafecito Yo voy a esperar Mi cafecito Así directo Directo Yo también Yo te doy Sí Yo también Una fotito Por favor No somos por aquí Eso Eso ¿Qué es eso? Eso 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 Para que vean Que necesitamos Actitud Mi chaval Yo bailé Los carcas Ahora Ustedes bailen El huya El zapateo Es una ciencia Complicada Pero tienes que sentir La música Un poquito 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 Empieza 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 ¿Ves? Lo sientes amigo Lo sientes Lo sientes Lo sientes ¿Ves? Lo sientes Lo sientes No Lo sientes No Lo sientes Lo sientes Lo sientes El sol El sol ¡Eso! ¡Eso! Mi champ, me acaban de regalar la quena de los carcas Aquí está De Wilson, hermosa mi champ No puede ser Hermanito, usted ha sido pero tremendo músico Suave nomás Suave nomás, dice que bestia La pasamos genial El viejo Lucho Vamos a hacer un video con este crack Porque realmente O sea, déjame decirte Eres poco conocido, pero es un talentazo Razón que el marito de los cuatro del altiplano Te recomendó Saludos cordiales para Mario Para todo, todo el grupo de los cuatro del altiplano Para Sandy también que está por aquí La producción de los carcas Gracias por habernos dado esta oportunidad De compartir junto a Damian el Champ Así que amigos, se viene un videíto También con el viejo Lucho Artista ecuatoriano Pero tú sí deberías ser conocido Viejo Lucho Viejo Lucho Espero que hayan disfrutado este pequeño videíto detrás de cámara Espero que hayan disfrutado Gracias del buen Mike Amigo Amigo, mi buen Marlon Gracias también Mi buena Mela Que estuvieron ahí detrás de producción Y que sin ellos también esto no hubiese sido posible Mike, voltea la cámara Un saludo para Marcelo Tinelli Aguante Marcelo Gracias Andy por la conexión con los carcas Este video así como tal no se hubiese logrado sin ellos Así que viejo Lucho, te comprometo para un videíto con el Champ Como dice un amigo En cuyo caso, ¿quién soy yo para oponerme? Y con esto me despido Diciendo que sigan la página, suscríbanse Y no se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Y no se olviden que sigan la página, suscríbanse